Buenas, en este vídeo os traigo este pequeño. Este es el Sissi Gazira y os lo voy a mostrar para hablar un poquito sobre él y para que veáis una prueba que hice y de esta manera pues muestro el resultado y os lo comento. Como veis está sano, está perfecto. Esta es la hoja, muy verde, un color muy intenso. No ha vuelto a dar muestra de la enfermedad, del posible hongo ese que tenía. No tiene ningún tramo negro ni nada de eso. Y el crecimiento ha sido muy bueno. Ya veis el grosor que tienen estas ramas. Esta, esta de aquí. Superan el grosor de un lápiz o de un boli y el largo pues será como unos 40 centímetros más o menos. Quizás un poco más. Voy a abrir un poco el plano y os muestro el árbol entero. Vale, ahí podéis verlo entero. La rama de la izquierda dice unos 40 centímetros o algo más porque yo no he contado la parte alta ni el movimiento que tenía dado. Si no los 50 centímetros los pasaba seguro. Y la prueba que hice fue estos dos pequeños acogos. Puesto que yo este árbol lo quiero para eso. Antes de comprarlo había mirado en internet si se podía acodar, si se podía esquejar. Y había visto varios resultados de que sí. Entonces yo tenía que probar, tenía que hacer acodo y ver si emitían raíces o no. En este caso los dos acodos se han secado. ¿El por qué? Yo no lo sé. No sé si esta variedad es digamos un poco especial a la hora de acodar o desquejar. Y el porcentaje es más bajo. Yo solamente he hecho dos. O simplemente es que a mí me han dado mal. No lo he hecho bien y no han podido emitir raíces. Lo que a mí me choca es que se han secado. Si yo hago un acodo en una rama de un yaomiji o de un desojo. En el caso de que no echase raíces la rama no se seca. Él intenta digamos formar un callo. Volver a unir el tramo. Pero la rama sigue viva. Ahora lo acerco e incluso voy a quitar los acodos para ver si llegaron a hacer algo. Yo creo que no. Pero también os voy a dar un apunte. A la hora de acodar hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo los cortes. Puesto que podemos pasarnos y de esta manera matar las ramas. Este no es el caso. Puesto que esto lo hice a la misma vez que hice los desojos. Creo que tengo experiencia en ello. Y los desojos tienen el mismo calibre que esto. Tienen el mismo grosor. No me he pasado cortando. Lo hago exactamente igual. Y cuando se han secado ha sido ahora. Cuando ha pasado más de un mes y pico. Y de yo haberlo hecho mal supongo que habría pasado mucho antes. Pero bueno. Eso siempre está ahí. Como digo yo no creo que haya fallado cortando. Haciendo los cortes. Pero como no han salido los acodos adelante. Pues tengo que pensar. O más bien tengo que buscar. Cuál es el problema para ver si este árbol puede acodar o no. Ya os digo que yo busqué en internet y vi ejemplos de que sí. De que sí se podía acodar. Así que nada. Tendré que seguir intentándolo. Y en el caso de que no. No me salgan. Pues simplemente me quedaré con la parte de abajo. O ya veré que hago. Voy a acercar un poco la cámara. Y así veis mejor los acodos. Vale. Este es uno de los acodos. Este es el primero que se secó. Y este es el segundo acodo. Este es el que se secó mucho más tarde. Pero como veis también se secó. Y no sé si han llegado a intentar emitir raíces o no. Ahora vamos a separarlo y lo vemos. Vale. Vamos a cortar este. Cortamos este otro. Vamos a ver si alguno de los dos acoditos intentó hacer algo o no le ha dado tiempo a nada. Vamos a ver si alguno de los acodos intentó hacer algo o no le ha dado tiempo a nada. Ahí parece que enfoca. Este pequeño parece que sí ha intentado hacer algo. Posiblemente haya intentado, no sé si crear raíces o formar callos. Tengo mi duda pero creo que estaba intentando formar un callo. Puesto que lo normal es que si intenta crear la raíz la creé un poco más arriba, en la parte de la corteza. Vamos a ver el otro a ver cómo está. Vale, por lo que veo más o menos igual. Estaba intentando crear ahí un callo. Pero ningún intento de emitir raíces. Así que esto lo que me dice es que la rama estaba bien, estaba viva, el corte yo lo había hecho bien, no había matado la rama, puesto que estaba intentando hacer ese callo y me imagino que se han secado porque no ha podido emitir raíces. Nada, tendré que seguir intentándolo, ya que el propósito de tener este árbol era ese. Era sacar, si sigue así, de tamaño más pequeño, por el tipo de hoja que tiene, por lo compacta que es y todo eso. Y en esta próxima temporada probaré esquejando y probaré haciendo a codo. A ver si consigo que alguno en mitad raíces y así poder tener esta variedad. Pues nada, aquí tenéis este pequeño. El crecimiento, como digo, ha sido muy bueno. Se ha adaptado muy bien al clima, ha aguantado perfectamente, no ha sufrido daño en la hoja ni nada de eso, ni se ha resentido de nada. Voy a acercar un bolígrafo para que veáis el grosor de la rama, como ha engordado. Fijaros, están muy bien. En teoría esta variedad es crecimiento lento y ya veis que las ramitas están muy bien para solamente ser una temporada y esto en parte pues me alegra porque si consigo sacar algo que me guste, lo puedo hacer engordar si yo quiero un tamaño un poco más grandecito porque la respuesta es muy buena. Así podéis ver mejor el crecimiento que ha tenido. Como digo, está bastante bien y en la próxima temporada veremos si tengo la oportunidad de multiplicarlo. Este es el vídeo que quería hacer. Quería mostraros el Sisi Casira y comentaros sobre el tema de los acodos. Y nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo. ¡Gracias!